Con cariño para ti Cuéntale que la he buscado y que así no puedo continuar Dile que la quiero tanto, que no aguanto más soledad Que mañana es noche buena y pasado navidad Dile que la quiero tanto, que no aguanto más soledad Que mañana es noche buena y pasado navidad Si la llegas a mirar mañana, dile que no sé vivir Que desde que se marchó, yo no puedo sonreír Dile que las noches son muy tristes y que no me puedo acostumbrar Dile que me estoy ahogando en mi propio llorar Dile que la quiero tanto, que no aguanto más soledad Que mañana es noche buena y pasado navidad Dile que la quiero tanto, que no aguanto más soledad Que mañana es noche buena y pasado navidad Y ya viene navidad Ya ha pasado es navidad Que mañana es noche buena Y pasado navidad Dile que la quiero tanto, que no aguanto más soledad Dile que la quiero tanto, que no aguanto más soledad Dile que la quiero tanto, que no aguanto más soledad Dile que la quiero tanto, que no aguanto más soledad